Respaldan familias de la Heriberto Queoe a César Rojas Ravelo. Villahermosa, Tabasco, 5 de junio de 2012. A los habitantes del fraccionamiento Heriberto Queoe, el candidato del PRI a la diputación local por el noveno distrito, César Rojas Ravelo, les aseguró que desde el Congreso promoverá iniciativas para actualizar las leyes vigentes que contribuyan a brindar una mejor seguridad y a mantener y rescatar los espacios públicos a favor de las familias que se merecen vivir en paz y tranquilidad. En un recorrido por las calles de esta demarcación perteneciente al distrito que busca representar en el poder legislativo local, la gente se le acercaba para reconocer su trabajo como secretario del Ayuntamiento Capitalino y exdirector del Sistema Estatal de Empleo y le refrendaba su confianza para que haga lo mismo como diputado. Sabemos de su trabajo, y por eso cuente con nosotros, le dijeron. A su vez, la ciudadanía que lo recibió afectuosamente en sus casas le demandó más y mejores servicios públicos, a lo que el abanderado priista se comprometió para que, mediante la gestoría social que hará, el municipio siga siendo un mejor espacio para todos y ofreciendo servicios públicos de calidad.